Bueno, como jugador, como defensa fuerte, que le gusta ir al cuerpo a cuerpo y contundente, pero bueno, creo que ahí nos gusta mucho definirnos a los jugadores porque preferimos que nos digan lo que nos falta, lo que nos sobra, lo que tenemos, todo. Otras personas, incluso los entrenadores, más que nosotros mismos. Bueno, como futbolista profesional, el debut en primera división con el Albacete hace cinco años, creo que es el primero y yo creo que el más bonito que he tenido. De pequeño, cuando empecé a jugar al fútbol, la primera vez que salí de mi pueblo y me fui al Albacete, al equipo de la ciudad, e hice las pruebas para poder entrar en el equipo del que siempre he sido y también tengo un buen recuerdo. Es complicado saberlo, ¿no? Porque el fútbol da muchísimas vueltas y nunca puedes pensar lo que vas a hacer en el futuro. Tienes que centrarte en lo que estás haciendo ahora, por eso solo puedo pensar en el Córdoba, en el partido del sábado y no pensar en el futuro, ¿no? Porque creo que nos equivocaríamos todos y, como te digo, prefiero pensar en el presente que en el futuro. Desde chico vivo para el fútbol, ¿no? Porque siempre me ha gustado estar jugando al fútbol con los amigos. Luego me dediqué, por suerte, a esto del fútbol, que es lo que más me gusta y ojalá en un futuro pueda vivir también de ello, porque me encantaría ser algún día entrenador o estar vinculado a algún equipo de fútbol, pero no sé, al fútbol no sé qué puedo aportarle yo, solo que el juego, ¿no? Como cada domingo y ojalá que alguna alegría. Pues me han dado muchos, ¿no? Pues he tenido la suerte de tener muchos entrenadores, muchos compañeros que me han aportado muchas cosas, pero me quedo con uno, ¿no? Una vez jugando con el Albacete contra el Valencia en Mestalla, un futbolista muy veterano como Santi Denia, que ha ganado muchas cosas con el Atleti, ha jugado en la selección española y para mí fue un referente y me dijo que siguiera haciendo las cosas como las estaba haciendo, que no cambiara mi forma de jugar, porque de la misma forma que subí tan rápido a la élite, bajaría muy pronto, así que no dejara de hacer lo que estaba haciendo. Bueno, yo creo que, como te he dicho antes, el fútbol desde siempre, ¿no? He estado muy vinculado a él y creo que sin el fútbol no podría vivir y creo también, aparte del fútbol, de la familia, ¿no? Porque es la que siempre está ahí, es la que te comprende cuando las cosas van bien, cuando te falta algo y creo que de lo que no se puede prescindir. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar. Pues me gusta mucho jugar a la play, ¿no? Con los amigos, al pro. Me gusta mucho ir al cine, jugar al póker, jugar a... Me gusta también, aunque últimamente no lo practico mucho por los dolores de espalda, y me gusta mucho jugar a golf, juego desde hace mucho tiempo y me gusta mucho. Y, no sé, lo típico, salir con los amigos y ir a tomar algo, lo que hace una persona normal. Bueno, fue una opción que hace un año salió cuando estaba en Madrid, creo que fue un paso bastante importante para mí, una apuesta que me hicieron bastante buena y creo que no me equivoqué, ¿no? El año pasado tuve la oportunidad de crecer mucho como futbolista, tuve bastantes minutos y creo que no solo el equipo está creciendo, sino la entidad está creciendo mucho y ojalá, ¿no?, que dentro de muy poquito el equipo vaya para arriba y lo veamos en preemisión. Así que yo creo que fue una apuesta que no me equivoqué. Yo creo que un poquito, ¿no?, porque llevo solo un año, lo único que me ha cambiado un poco es la forma de vida, ¿no?, porque es muy diferente la forma de vivir que tenía, por ejemplo, en Madrid, a la que tengo aquí. El estilo de vida es muy diferente y creo que es lo único que me ha cambiado es eso, el estilo de vida fuera de lo que es el fútbol. Poder volver a jugar otra vez en primera división. Tuve la oportunidad de jugar con el Albacete y creo que es un mundo aparte, ¿no?, la primera división comparado con segunda, segunda B, tercera, es otro mundo y creo que es lo que todo futbolista profesional quiere, ¿no?, poder jugar en primera división. Bueno, ahora mismo me lo da todo, ¿no? Me da la oportunidad de poder jugar al fútbol, de hacer lo que siempre he querido, de tener una vida buena, de, no sé, ahora mismo me aporta todo lo que necesito. Bueno, yo tengo una opinión bastante buena, ¿no?, porque creo que cada domingo viene muchísima gente a fútbol, algo que en segunda división no suele verse, ¿no? Venimos de a campos cada fin de semana y están casi siempre con las gradas vacías, esa sensación no le gusta a nadie, ¿no? De repente te encuentras en el Arcángeles donde cada domingo están 11.000 personas, el campo abarrotado y eso para todo futbolista es satisfactorio, ¿no?, ver que cada domingo tienes en tu campo a la gente que te va a apoyar y te anima y eso te da alas para sacar los puntos cada domingo. Es un deporte de equipo que hace feliz a mucha gente, incluso a nosotros y con lo que yo no podría vivir si no lo tuviera. Yo creo que el error de la defensa y del portero es lo que más cuesta, ¿no?, porque no tenemos margen para fallar y parece que son más grandes que los de cualquier otro jugador, pero bueno, es también lo bonito, ¿no?, que tienes que estar atento durante 90 minutos, que te tienes que obligar a no cometer fallos y es complicado, ¿no?, como tiene un error porque sabemos todo lo fatal que es para el equipo, pero bueno, ese riesgo yo creo que nos gusta, ¿no?, y disfrutamos con ello porque nos exige cada día más. Un gol, si lo sabemos rentabilizar, vale mucho, ¿no?, porque cada jornada se ve que el equipo que en segunda división que mete un gol tiene las de ganar casi siempre y la verdad es que vale mucho, cuesta mucho porque es muy difícil, ¿no?, de hacerlo y luego mantener la portería a hacerlo. Un motor que nunca deja de... No sé, creo que los futbolistas lo tienen todo y que viven demasiado bien, creo que en parte es verdad que no nos podemos quejar porque hacemos lo que normalmente nos gusta, de lo que siempre hemos querido, pero también tenemos situaciones externas que otras personas no tienen esa presión externa que te exige cada domingo tener que hacerlo bien y que se ve reflejada a muchísimas personas y que luego puede tener consecuencias bastante malas para ti, no solo para ti, sino para también tu familia y todo lo que te rueda. Llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!